aquí estamos que nos van me van a cortar los cocos yo no sabía que a esto le llaman el miquero miren ahí sí ahí este así voy yo creo que voy a aprender bien hace un amarra yo le estoy yo voy a aprender a hacer eso ve ahí le pone el ajá y ahí hace una para poner el pie y eso lo hago yo y el impulso que cuando hay equilibrio en el cuerpo todo eso ha aprendido bueno ahí está el señor ya ya llegó ah al mismo nivel the same level so i think i'm gonna learn how to climb a tree a coconut tree se ve bien fácil se ve fácil my coconut tree boy y ya ha encontrado culebras allá arriba ah de veras usted no va a salir una ahí mire cómo está el árbol ve está bien esto de ser muerto usted deja limpio estos palos no tienen mantenimiento y están muy cerca por eso no dan cocos grandes aquí jorge es gonna be the little helper jorge va a ser el 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 ayudante el ayudante que le vaya el va a bajar los cocos y y él lo va a desamarrar a ver si puedo porque el racimo de cocos pesa there you go el primer racimo ahí vienen uno dos dos cocos y los otros los amarra ¿vea? Cuando son gajos los hagas Ah, cuando son gajos Tiernos El de comida aguanta el pencazo No, pero cuando está así de banda La comida revienta Bueno, ahí está Quiero ver el que baje uno Ya cayó el primer dos cocos Ahí Perdón, ¿cómo me dijo su nombre? Francisco Antonio Don Francisco Antonio Esta es su profesión Amigos Mira, ahí viene la primera rama El primer gajo Miren, miren, miren Ahí lo suelta para que él suba Ahí está el asistente, George Ah, ah, ah Vamos a salir caro, señora Ya corté la primera gajito Miren, de Va Ahí va para arriba otra vez Miren, pesa usted Pesa No es para morirse, pero pesa Ahí está Va a caer basura Que eso es abono Pues, ah, de veras Un coco Uy Se lo comió la ardilla Ah, se lo comió la ardilla Estos son los cocos que se comen la ardilla Sí, ya la ardilla se levanta con los cocos Este Hágase más para allá que no le va a ir un coco Y Amigos Acá De San Blas Vecinos de San Blas Ellos quieren que el señor les dé servicio De limpiar los cocos De cortar cocos Pueden hablarle a él Señor Francisco Antonio Yo tengo el teléfono Ahí viene la otra Ah Guau Que grandote Esos cocos Guau Él cobra Tres dólares Por Por coco Que él se sube Por árbol Por árbol, ¿verdad? Sí Por árbol Los amarillos Los amarillos Ah Ah, pero el verde alto Mire qué facilidad Él se mueve Balancea Ahí en el Uy, si son bastantes Uy Así que vecinos Si quieren contratarlo Yo tengo el teléfono Del señor Francisco Antonio Cobra Tres dólares Por cada Árbol Que él se sube Solo De coco amarillo De coco amarillo El verde no, vea Muy alto Ah El coco verde Como es más alto Cobra cinco Y Solo es bajarlos Él no los pela Solo es bajarlos Así que Pero sí Buen servicio Porque Sí Ya ves que los jardineros Acá no tienen tiempo Para eso Pero aquí está Miren Ahí va otro Que va Viene Ese viene amarrado ¿No? Sí, ese viene amarrado Ahí va el segundo Gajito Que viene amarrado Bueno Bueno Miren Ahí viene Ya llevo ¿Cuántos cocos Habrán ahí Ya que unos quince? Ah Y todavía tiene ¿Verdad? Los otros están muy tiernitos Sí Sí Pero voy a ser carente Porque Yo solo digo que ya me están molestando La rama Ay, mire Cómo se balancea Dios mío Ay, no 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 Ay, no